Música Aviso, las recreaciones realizadas en el video son netamente para el apoyo visual del relato y pueden no ser exactas al evento narrado. Se les pide respeto en la sección de comentarios, o estos serán cerrados. El día de hoy veremos una historia muy particular, la de cómo un argentino, al mando de un submarino alemán, robó un cargamento de mate, así como sus historias y hazañas. Recuerden que la línea del tiempo tendrán todas las indicaciones para saltar algún momento en cuestión si les interesa. Sin más que agregar, empecemos. Heinz Scheringer nace en Buenos Aires el 27 de agosto de 1907, en el barrio porteño de Belgrano. Y tras un tiempo se muda a Alemania con su familia, para esta volver al país en 1927. Heinz comanda uno de los primeros y pocos submarinos que tenía Alemania, siendo este un U-Boat tipo 2. Ligero, pero apto para patrullas en aguas costeras y con un armamento limitado. Para 1935 fue asignado el submarino U-10, siendo este también un clase tipo 2. Una vez comenzada la guerra, se le asigna el submarino U-13, en noviembre de 1939. Todos los submarinos mencionados hasta ahora son de la misma clase, aunque pueden poseer alguna que otra diferencia menor. Tras realizar algunas salidas sin novedad, finalmente, en la quinta, y patrullando al este de las islas británicas, le hizo un pequeño barco a vapor inglés, el carguero Bowling. A las 11.28 de la noche, del día 19 de noviembre, el argentino tendría su bautismo de fuego, convirtiéndolo en el primer argentino en historia en hundir un barco tripulando un submarino. Con un disparo de torpedo, el vaporero se parte en 2 y en 40 segundos se hunde. La guerra sigue su curso y al submarino se lo ordena sembrar minas. El 6 de enero de 1940, el carguero británico City of Marcell impacta en una de ellas, pero no se hunde. La misma suerte no la tuvo el vaporero estoniense Anu, el cual se hunde en las aguas del Mar del Norte el 6 de febrero de ese mismo año. Mientras las minas hacían efecto sobre los mercantes, a Haynes se le asigna un nuevo submarino, el U-26. Este era una versión más avanzada y mejorada. Con este mismo, el día 29 de enero de 1940, el argentino partiría a una de sus misiones más exitosas. Tras casi dos semanas de navegar, el 12 de febrero aparece en el horizonte el carguero de origen noruego Nílalhorn. Al este, no tener ninguna escolta, fue un blanco fácil para el submarino. Este mismo es detenido y el comandante argentino les permite a la tripulación abandonar el barco, y tras esto lo hunde. Dos días después, el Langliford, un vaporero de origen inglés, se va a pique tras partirse en dos. Y un poco más tarde, Steinstad, un mercante noruego, también se hunde. Finalmente, el 1 de marzo, Haynes regresa a sumarse en Wilshaven, en Alemania. Y un tiempo después de su submarino, se une a la invasión de Noruega y Dinamarca en abril de 1940. Aquí hacemos el primer paréntesis del video, para hacer un comentario breve de este hecho histórico. Esta invasión, se da con la necesidad de asegurar una ruta, por los cuales este recurso extremadamente valioso para el esfuerzo bélico alemán, llegaría hacia su territorio. Dinamarca, de paso, es invadida para ser utilizada como punto de apoyo para previamente realizar la invasión hacia Noruega. Volviendo al tema principal. El 21 del mismo mes, se avista el convoy AP-1, el cual estaba compuesto por dos destructores británicos y tres transportes de tropas que se dirigían a Noruega, con el objetivo de dejar tropas para evitar el avance alemán. Ese día, Ciderbank es hundido. Tras el hundimiento de este mercante, los destructores comienzan a hacer cargas de profundidad para intentar hundir la amenaza. Sin embargo, el submarino logra escapar. Tras esto, el 25 de abril vuelve a la base. La historia se da dentro de una de estas patrullas, en algún punto de 1940. Más precisamente entre los días 29 de enero al 1 de marzo. En plena noche, el mercante argentino Río Chico navegaba por el mar del norte en zona de conflicto. Cuando el vigía alerta de la presencia de un submarino alemán. Las luces, que previamente apuntaban a la bandera argentina, se enfocan ahora en el submarino, el cual les ordena detenerse para inspeccionar la carga. Tras unos 30 minutos, el alemán al mando reúne a todos los tripulantes en cubierta y les dice que... Todo el mate que porten a Posen queda decomisionado y será requisado. Y en 5 minutos lo quiero ver todo aquí a bordo en cubierta, o el buque será hundido. Tras un tiempo, el mate llevado al submarino alemán. Posteriormente, el alemán se despide de la tripulación argentina, los saluda, les desea un buen viaje y se sumerge. Y en el marco argentino, se habrán quedado pensando y a la vez enojados... ¿Quién sigue al boludo que nos roba la yerba? Resulta que si en no se los había dicho a los tripulantes, era el mismo Haynes el que se había quedado con todo el cargamento de yerba. Tras esta anécdota, pasamos a la patrulla final que Haynes realiza durante la guerra. El 1 de julio de 1940, sobre las 1 y 18 de la mañana, el U-26 avista al convoy aliado Zero A-175 en el Mar del Norte y se da el orden de ataque. Este convoy contaba con unos 30 barcos en total, siendo la mayoría mercantes. Se lanzan torpedos, a lo cual uno falla y otro impacta en el vaporero británico Sarin. Si bien este último no se hunde, queda fuera de servicio. Momentos después, se da el alerta en el submarino. La corbeta británica HMS Gladius empieza a perseguirlos y lanza cargas al antisubmarino. Este mismo busca escapar y pone motores a máxima potencia. Pero estos fallan, y con el inglés acercándose y sin motores, se decide descender a unos 150 metros. Pese a esto, el solar los detecta. No había más opción que continuar descendiendo para el submarino, el cual lo hace hasta los 230 metros. Tras esto, y por unas 6 horas, Hans y su tripulación hace todo lo posible para finalmente hacer emerger el submarino. Esto fue posible porque, milagrosamente, el motor eléctrico aguantó el castigo de las cargas antisubmarino. Así como la excesiva profundidad a la que fue sometido. Al emerger la superficie, y con el submarino fuera de combate, se encuentran con la corbeta británica que los estaba esperando. Con esto, se le acabaría la guerra agencia y su tripulación. Serían prisioneros de guerra hasta el final del conflicto. Tras esto, es liberado y se entera de la muerte de su hermano, el cual fallece el 3 de diciembre de 1942. Hacemos un nuevo paréntesis aquí. Para mencionar brevemente que en el frente que fallece el hermano de Heinz, estaba a cargo del onceavo ejército alemán, liderado por Erich von Manstein. Con el objetivo de tomar Crimea y evitar así la salida de bombarderos soviéticos que atacaban los campos petrolíferos en Rumania. Volviendo al tema principal. Solo y con miedo a la persecución, vuelve a la Argentina. En 1948, a bordo del vaporero Entre Ríos. Y al llegar a la aduana, dijo ser comerciante y tuvo pase libre. Muy poco es sabido de su vida en la Argentina. Aunque se sabe que en algún punto decide volver a Alemania para fallecer en la ciudad de Hamburgo en 1984 a los 76 años. Sin nada más que agregar, espero que hayan encontrado el tema hoy interesante. Los invito a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarán en la descripción. Y sin más que agregar, me despido. Y sin más que agregar, me despido.